Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llegó tu Robby Y judo al meter las bolas En los bocetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda Y yo de paja Nos complementamos como novios Tú toma zafa destilada, yo agua con mi cabio Tú la viva es fácil Y yo de paja Tú puedes ver su vez, yo subo trabando Tú tienes no fe, yo también no falta Tú come silente, yo carme de lata Nuestro parecido es un cráutico Pero es que por ti me derrito como gringo en el cráutico Pégate a mí, que no te contaminas Y con un besito vamos a pegarnos la porcina Se necesita plata pa' moverse Necesita onda, es música cachonda Es una cachonda, es una beca cachonda No te puse a mi plaza, pero te estoy fuerte Aquí se baila como bailan los pobres Se baila con pa' moverse Se baila sin manta, es una beca cachonda No te puse a mi plaza, pero te estoy fuerte No tengo pulsa, pero te estoy fuerte Aquí se baila como bailan los pobres Se baila sin manta, es un puerto sin manta Con ganas de comerse la pareja Se baila pegao, no va a chata Sin traje su barba Están embriagando la corona No más se parecen Las dos amarillas son buratas Se baila con pa' quieta Después de la filiastra Lo bueno de ser pobre Al final de la jornada Que ella nos roba Apretaditos con una lata de sardines Agarrando nalgas Está incluida la propina Dicen que eres la reina De todos los rosales Pero hoy te voy a bajar Cuatro clases sociales De libertad Como pan de panadero Barriendo el chico Con el brazo